Estamos con la directora comunal de salud. ¿Las recomendaciones para esta discusión, directora? Bueno, lo que tenemos que siempre tener presente es que no tenemos que excedernos en la cantidad de alimentos que ingerimos por vez. Ya sea si tenemos un asado en la noche, tratar de no comer mucha once o ingerir pocos alimentos a la hora de almuerzo, como para guardar la capacidad gástrica del asado nocturno. Evitar el consumo excesivo de alcohol, por supuesto, sobre todo si se va a conducir. Evitar el consumo exceso de grasa. Entonces tratar de hacer un asado lo más saludable. La idea no es no comer, sino que comer en pequeñas cantidades y seleccionar los alimentos más saludables que podamos adquirir en el mercado. ¿La atención del consultorio durante las festividades, cómo va a funcionar? Bueno, hay un plan de emergencia a nivel regional con todos los servicios de urgencia. Nosotros tenemos un SUR, el servicio de urgencia rural, que ya tiene todo lo que es la carta GALA, con todas las directrices que tienen que seguir en el caso de cualquier emergencia que ocurra, ya sea una catástrofe en la comuna. Y en el caso de cualquier ciudadano que se sienta mal, tiene que concurrir en el horario a urgencia, que son las 24 horas.